Siempre traen una mano adentro de la bolsa, no sabía pa' qué era, güey, pues pa' detenerse. Quiere cantar la canción y no se la sabe. Con tremendas carcajadas y haciendo olvidar el estrés del día a día, el comidiente Mike Salazar festejó el aniversario 11 del Centro Comercial Macro Plaza. Y ahí es donde se mete la mano a la bolsa. Desde ese tiempo ya cada vez igual, no eres la misma y vendrá. La tarde-noche del viernes, ante una gran concurrencia, alrededor de 3.000 personas, en su mayoría clientes del lugar, disfrutaron del show gratuito del Regi Montano, que forma parte de su gira 180. Contó chistes de todo, de política, de chilangos, de Trump, de novios, cosas cotidianas con las que el público se había identificado, y que hacía golpearse a los hombros unos a otros en señal de comparación. Pervio de su participación, la banda Agua Caliente inició la parte musical a ritmo de Camarón Pelado, aún con la luz del sol, pero listos para hacer mover el bote. Para frontera.info, con información de Andra García e imágenes de Yesenia La Torre. ¡Gracias! ¡Gracias!